Hemos podido jugar durante varias horas a una versión casi final de Deer Rally 2.0, título que mantiene toda la esencia jugable de la primera entrega, por lo que estamos ante un videojuego de conducción exigente y muy emocionante. A nivel competitivo, esta secuela se centra en los complicados rallies y en las divertidas competiciones de Rally Cross, modalidad que dispone de la licencia oficial del Campeonato Mundial de la FIA. Además, contamos con una gran cantidad de localizaciones y coches, por lo que estamos ante uno de los títulos de conducción más esperados del año. El videojuego de Codemasters sigue manteniendo intacta su sobresaliente jugabilidad, por lo que vamos a disfrutar con un control pulido, preciso y muy exigente, que se disfruta plenamente con un volante entre nuestras manos. Sin embargo, esto no impide que aquellos que busquen una experiencia más tranquila y jugar con mando puedan disfrutar muy bien de la experiencia, ya que existen multitud de ayudas y una dificultad regulable. El control con volante durante los rallies se siente muy preciso y transmite fielmente las sensaciones del coche sobre la pista, un factor determinante debido a la variedad de superficies que vamos a encontrar. Los tramos vuelven a ser complicados y requerirán de gran habilidad para conseguir los mejores tiempos. Además, en esta nueva entrega se aprecia una mejora evidente en la simulación de las físicas, siendo especialmente destacable en la interacción de los vehículos con los entornos. En esta disciplina hay seis localizaciones diferentes, ubicadas en Argentina, España, Nueva Zelanda, Polonia, Australia y Estados Unidos, contando cada una de ellas con multitud de tramos. Además, existe la posibilidad de correr a diferentes horas del día y en seco o sobremojado, ya sea lluvia o pista húmeda, lo que tiene un reflejo fiel en la conducción y aporta mayor variedad. Por último, las notas del copiloto vuelven a ser muy precisas y llegan en perfecto castellano. Codemasters ha realizado un gran trabajo para simular el pilotaje de una disciplina tan frenética como el Rally Cross. En esta ocasión encontramos un comportamiento más fiel de los vehículos, por lo que tendremos que derrapar con precisión, medir bien los ángulos de las curvas y controlar la entrega de potencia. Esto nos permite disfrutar de competiciones muy emocionantes, que aunque no gozan de gran popularidad en nuestro país, acaban siendo tremendamente divertidas. En Rally Cross contamos con ocho circuitos oficiales del Campeonato del Mundo de la FIA. Entre los emplazamientos disponibles encontramos España, Noruega, Suecia, Francia, Bélgica, Portugal, Inglaterra y Canadá. Todos ellos han sido minuciosamente recreados, pudiendo disfrutar también con la opción de correr en seco o sobremojado, lo que añade más variedad y diversión a las competiciones. Otro de los puntos fuertes de D-Rally 2.0 es la sobresaliente selección de vehículos para Rallys y Rally Cross, encontrando coches actuales y clásicos. Todos ellos han sido recreados con un enorme rigor técnico, consiguiendo que sintamos con precisión el aumento de potencia o la pérdida de ayudas electrónicas en los vehículos más antiguos. Esto garantiza una curva de aprendizaje muy buena, ya que dominar a las grandes bestias requerirá de tiempo y dedicación. En total hay más de 40 vehículos, todos ellos plenamente configurables, en apartados como suspensión, neumáticos o por ejemplo relación de marchas. Además, los coches han sido modelados con una enorme precisión y el sonido es completamente fiel. Por último, encontramos un completo sistema de físicas que nos permite apreciar con detalle los daños visuales y mecánicos, pudiendo sufrir distintos tipos de averías y pinchazos que nos pueden obligar a abandonar una prueba. Todavía no hemos podido profundizar en todos los modos de juego, pero sí que hemos disfrutado de algunas opciones muy interesantes. Una de las más llamativas es competir en el campeonato del mundo de Rally Cross, pudiendo disputar las distintas pruebas con sus fases eliminatorias y reglamentación oficial. También existe la opción de competir en Rallys Clásicos, una disciplina en la que iremos desbloqueando distintas categorías, pudiendo disputar aquí con auténticas joyas del pasado. Otra posibilidad es crear nuestro propio campeonato, mezclando libremente pruebas de Rally y Rally Cross y pudiendo elegir la categoría de los coches, los tramos o las condiciones climáticas. Por último, están las imprescindibles contrarrelojes, un modo clásico que sigue siendo la mejor forma de conocer los trazados y vehículos disponibles. Después de jugar durante varias horas a D-Rally 2.0, estamos deseando probar su versión final el próximo 26 de febrero, día que saldrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One y PC. Una fecha que los amantes de la conducción tienen marcada en rojo en el calendario, ya que estamos ante un título centrado en los Rallys y Rally Cross que promete estar a la altura de los mejores. ¡Suscríbete al canal!